Muchas gracias, señora Presidenta. Como decían las compañeras, hoy en las redes, en la calle, es hoy. Finalmente, hoy es el día en que vamos a votar y seguramente a aprobar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una de las deudas más importantes que tiene la democracia con las mujeres de nuestro país. Lo primero que quiero decir sobre este tema, porque hubo mucha confusión, es que la discusión no es aborto sí, aborto no. El aborto existe y hoy se practican entre 350.000 y 500.000 abortos por año. Más de 1.000 abortos por día, todos en clandestinidad. Y si no tenemos una cifra más precisa, es precisamente, es justamente por la clandestinidad y la oscuridad en la que deben recurrir las mujeres que quieren interrumpir un embarazo en la Argentina. La discusión, entonces, es si queremos que sigan siendo clandestinos o no. Esa es la discusión. Es si queremos que las mujeres, diversidades y personas con capacidad de gestar sigan abortando en la clandestinidad o puedan abortar de manera legal, segura y gratuita. Esa es la discusión. También es falso que este proyecto promueva el aborto o que obligue a abortar. Así como la ley del divorcio no obligaba a divorciarse, la ley de matrimonio igualitario no obligaba a nadie a casarse, o la ley de identidad de género no obligaba a nadie a cambiar de identidad. Esta ley no obliga a nadie a abortar. Lo único que hace es consagrar un derecho largamente reclamado, que no afecta en nada a los que se oponen a la consagración de este derecho. No obliga a abortar y tampoco promueve el aborto. Nadie quiere abortar. Nadie desea un embarazo no deseado. Nadie desea un embarazo no deseado. Parece una obviedad, una autodontología, pero a veces hay que aclarar hasta lo obvio por el tono de algunas discusiones. Es más, la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo tiene tres consignas muy claras. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, abortar y aborto legal para no morir. No abortar, no morir y decidir libremente. Esas son las claves de este reclamo largamente discutido y dilatado. Hablar de aborto legal seguro y gratuito, entonces es una cuestión, y se dijo mucho acá, de salud pública, de justicia social y de derechos humanos. Es una cuestión de salud pública porque hay mujeres que murieron y mueren por la clandestinidad del aborto. Estas muertes son evitables y por lo tanto el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud integral de esas mujeres o de esas personas gestantes. Es también una cuestión de justicia social porque busca esta ley igualar las condiciones para todas las mujeres, especialmente para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social. Y es también una cuestión de derechos humanos porque se trata del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. ya lo dijo Pino, en este mismo recinto, desde esta misma banca. En esto también está en juego el derecho al goce y a la libertad sexual. Pero para explicar esto, creo que no lo puede hacer muy bien un varón, voy a citar a una mujer. Encontré en el debate, en las lecturas, en esta larga discusión sobre este tema, un pequeño párrafo de una periodista, Ángela Lerena, que textualmente dice así, hablándole a los que se oponen, a los que no coinciden con esta ley. ¿No le parece a usted que si hace 99 años es legal el aborto en violación, pero aún no es legal el aborto en sexo consentido, queda claro que no se busca cuidar al embrión, sino disciplinar el deseo de la mujer? ¿No le parece a usted que es momento de dejarnos coger en paz? Fin de la cita. No morir, no abortar y decidir libremente. Está claro que estamos hablando de salud pública, de justicia social, pero también de discusiones mucho más profundas. Finalmente, otra cosa que hoy quería señalar, es que si hoy estamos discutiendo este proyecto de ley, no fue magia. Es el resultado de la lucha del movimiento feminista, de las pibas, las mujeres y las diversidades, de mis compañeras que todos estos años pelearon para que esta discusión y esta ley sea realidad. Un movimiento que se consolidó en el marco de 12 años de empoderamiento popular, de empoderamiento de las mujeres, de politización de las juventudes y de un proceso de ampliación de derechos con leyes fundamentales para las mujeres y las diversidades como la ley de educación sexual integral, la ley de parto respetado, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral contra la violencia de género, pero entre otras tantas leyes que se sancionaron en esos 12 años y medio. Un movimiento de mujeres del que tenemos mucho que aprender por su unidad, su transversalidad, su originalidad, su organización, su capacidad de movilización, su solidaridad, su sororidad y sobre todo una alegría que contagia y que convoca. Un movimiento que también tiene a sus pioneras, mujeres que sostuvieron estas banderas muchas veces en soledad y en contextos y tiempos mucho más complicados que los que hoy nos tocan. Lo que hoy se está viviendo es en gran medida gracias a ellas. Hoy hay varias acá en el recinto, voy a mencionar algunas de manera parcial, injusta, seguro, pero quiero mencionar a Marta Lanís, a Dora Barrancos, a Nina Brugo, a Virginia Franganillo, a Norma Durango y en ella a todas mis compañeras senadoras de mi bloque y de otros bloques y a Nelly Minyerky. Y si me permiten, a una amiga y compañera de Nelly Minyerky, Susana García, mi mamá, a la que la verdad le debería haber dado más bola yo en aquellos tiempos. Hoy, por la perseverancia de las pioneras y por la aparición de esta marea verde, varones como yo nos sentimos parte, orgullosamente, de un proyecto nacional y popular, democrático y feminista. Un proyecto que hace de la solidaridad y la empatía una bandera, una ética. Un proyecto que entiende que la patria es el otro y que hoy la patria es la otra. Por eso, mi voto es positivo y que sea ley de una buena vez por todas. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, senador.